Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. 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 Todos conocemos al Señor de Esquipula, pero este es conocido como el Cristo Negro de San Pedro Mazahual. Ya por decreto se está la celebración de la Santa Misa en esta gruta como signo de veneración a esta imagen sagrada. San Pedranos y extranjeros participan de esta tradición y adoran al Cristo Negro desde la orilla del río. Me llena de emoción ser partícipe de una fiesta como esta, donde se celebra el Cristo Negro de aquí, de este pueblo de San Pedro Mazahual. El alcalde municipal Carlos Ramos, quien apoya esta tradición de antaño, también acompaña a su pueblo y vive la celebración. Yo creo que año con año está aumentando la fe, la devoción. Viene gente de todas partes del país, viene gente de Estados Unidos. Y eso nos compromete a que sigamos trabajando por preservar nuestra identidad, nuestra cultura y sobre todo nuestra fe a Dios. Los presentes disfrutaron de un refrigerio cortesía de la municipalidad. Un pequeño descanso en las piedras antes de emprender un kilómetro de caminata. Fieles católicos acompañan en esta peregrinación. Su fe es más fuerte que cualquier condición física. Siguen al Cristo hasta el templo parroquial. San Pedro Mazahual nos sigue sorprendiendo. Ejemplo de ello, Doña Ofelia Oviedo tiene 36 años de preparar los mejores chicharrones y derivados del cerdo. Ya es tradición que los prepare para las fiestas titulares. El alcalde y sacerdote, en compañía de amigos de la municipalidad, salen desde la casa de la familia Oviedo, en el barrio Alcalvario. Van cargando las ollas que contienen chicharrones, merienda, costilla y carne asada. Toda una tradicional delicia. Pero no van solos. Les acompaña la banda musical hasta llegar al parque central, en donde se reparte una degustación a todos los sanpedranos. Luego de celebrar las festividades religiosas tan importantes para este municipio, San Pedro Mazahual celebra a lo grande su tradicional jaripeo 4x4. ¡Disfrutémoslo! El alcalde Carlos Ramos tiró la casa por la ventana. Cientos de personas, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, se pusieron el sombrero de vaquero. Para disfrutar de la banda Los Jefes, presentación de artistas invitados, la esperada carrera infantil en Pelibuey y qué hablar del espectáculo que ofrecieron los montadores. ¡Ah, muy bonito! La verdad que estamos muy alegres de estar acá en este... bueno, siempre para engendero se da esto del jaripeo. Siempre he venido, la verdad, muy bonito. Contento con don Carlos porque siempre hace eventos bonitos. Y la verdad es algo envidiable. Yo creo que todos los municipios deberían de replicarlo. Creo que aquí está la mejor muestra. Vale la pena todo el esfuerzo que el comité de festejo, que el consejo, que los comités de barrio, que la iglesia hacen, porque compartamos con nuestro pueblo. Y yo creo que estamos muy agradecidos con Dios y, por supuesto, con toda la gente linda que nos ha acompañado en cada una de las actividades que demuestran el cariño, el amor que le tienen a esta tierra bella que amamos. ¡No nos cambien porque venimos con más aventuras en Mi País TV!